Te vi comiense a vivir, te vi comiense a cantar, te vi y mi corazón se estrello en ti. Te vi, no tuve que buscar más, te vi, no pude evitar llorar, te vi y mi corazón se estrello en ti. Cierro mis ojos, tú estás aquí. Todas las cosas que me haces sentir. Y en el silencio escuchar, tan hermosa y dulce voz, hace virar mi corazón. En tu muerte encuentro paz, en tu vida mi razón para darte el corazón. Hasta el final te voy a amar. 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 Te vi comiense a vivir. Hasta el final te voy a amar. 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 Hasta el final te voy a amar.